Seguimos en lo que es la marcha que inició en el Zócalo Wilfrido Hernández para la onda oaxaca.com.mx En la que piden la liberación de sus compañeros que siguen detenidos Hasta el momento todo ha transcurrido en calma Algunas paredes grafiteadas como vimos pero fuera de eso no ha entrado la fuerza pública Todo ha ocurrido en calma Como podemos ver pues personas que no tienen nada que ver con la marcha Que estaban en el Zócalo Pues se encuentran un poco impactadas de lo que está pasando Vamos a ir hacia Palacio de Gobierno Para encontrarnos Con la punta de la marcha Están llegando ya al Zócalo ¡Para los pesos por luchar! ¡Libertad libertad! ¡Para los pesos por luchar! El medio de la frачa Hay despedido Esto era licenciado en solidaridad Para poder exigir la inmediata libertad De aquellos compañeros activistas Que el día de ayer fueron aprendidos por el solo hecho de manifestarse en el Día Internacional del Trabajo. Por eso, a todas las organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a ciudadanos, ciudadanas, jóvenes, niños, hoy les reclamamos que deben estar a la altura histórica de estos momentos, ya que nuestros compañeros se encuentran en las cárceles. Por ese motivo, el Frente Popular Revolucionario, nuestros compañeros activistas, establecerán un programa de acción política, y acá están, en estos momentos, nuestros compañeros presidenciales políticos, que están siendo partidados psicológicamente. Están terminando de llegar al Zócalo, pues hacia Palacio de Gobierno, en las puertas, los mismos elementos de seguridad que custodian, pues se ponen en alerta para evitar algún percance hacia el interior del Palacio de Gobierno. Vamos a regresar. Gracias. Gracias.